Asintomático Uno de los mayores problemas, de la pandemia por coronavirus, son aquellas personas llamadas asintomáticas, que son, las que están infectadas, pero no presentan síntomas de enfermedad, esto es un grave problema, pues son ellos, los principales propagadores del virus, ya que se creen totalmente sanos, sin hacer conciencia del daño que causan. En esta obra, vemos un cielo sin nubes, significando que está claro, que estas personas, desdeñan la salud de los otros, provocando el malestar en la sociedad. Como un vendedor de globos, pareciera, que lleva felicidad, cuando en realidad, está dejando escapar en su entorno, a la muerte misma. Por ello, suplicamos por medio del presente, se tomen las medidas necesarias, para intentar disminuir, en la medida de lo posible, la propagación del mal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!